Don't you worry about a thing Cause everything's gonna be alright Abrimos este bloque con nuestros primeros invitados del programa de hoy que vienen a contarnos como se viene este fin de semana la Feria de las Colectividades en Guaymallén Bienvenidos los chicos, Jeremías Gómez que es el Director de Desarrollo Económico de Guaymallén y además está con nosotros el Subdirector de Turismo, Emiliano DeMarco Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por venir, gracias, un placer estar acá Un placer tenerlos con nosotros y que nos acerquen toda la información de este evento tan bonito que propone Guaymallén hace ya, ¿cuántos años se hacen? 17, este es el número 17 Wow, impresionante Y no para de crecer No, no, increíble, lo que hablábamos fuera del aire y lo que hablamos siempre con Emiliano que es encargado de turismo todos los años tenemos nuevos puestos, nuevas colectividades Justo el fin de semana estuve en Buenos Aires conocí unos armenios que son de acá de Mendoza interesadísimos en estar, quieren estar, presentar la cultura y así todo el tiempo se suman colectividades lo cual nos deja contentos Es que de eso se trata la propuesta, ¿no? Todas las colectividades, con supuesto, no solo gastronómicos sino que también muestran sus danzas, su cultura típica y es alguna manera de acercarse quizás a la cultura de otra manera, ¿no? Por ahí uno sabe mucho de su cultura, la propia, ¿no? De tus abuelos que venían de Italia, por ejemplo, y demás pero de esta manera como que amplías un poquito el horizonte y conocés un montón, se aprende mucho yendo a las colectividades Sí, yo les recomiendo a todos que vayan muy temprano y vayan puesto por puesto conociendo y aprendiendo Eso está buenísimo Y por lo menos mojarte y estar un poquito ahí con esas colectividades Qué lindo, es un evento que no solo reúne a todos los vecinos de Guaymallén sino que personas de todo el Gran Mendoza y de toda la provincia se acercan allí para pasar un lindo momento en familia, ¿no? Porque eso es lo que tiene Es un evento familiar, se puede ir con amigos Es un paseo, se sigue haciendo por el Boulevard Dorrego, ¿no? Exactamente, es por el Boulevard Dorrego Y digamos, es todo un paseo que es lo más importante de lo que nosotros hacemos en general siempre trabajamos con Emi de Turismo Todos los paseos son gratuitos O sea, vos podés ir a disfrutar, podés sentarte a ver un espectáculo Claro Podés hacer degustaciones Ahora Emi les va a contar toda la parte que tenemos para los turistas y para la gente para que aproveche ya unas cuestiones nuevas que hemos creado Pero siempre es un paseo que podés ir a disfrutar y además podés agarrar y consumir algo, podés comprar Pero muchos te dicen, no, no voy porque la verdad que mi situación económica no es la mejor Andás paseada, disfrutás, conocés de colectividades Y si además podés darte el gusto de comprar algo, perfecto Pero si no, aprovecharlo igual Conocés, aparte de tenerlos artesanos, es mucho para poder ver, es muy vistoso en sí Exactamente, esta vuelta vamos a tener cerca de 150 artesanos Es un montón Muchos puestos Lo importante es que son artesanos, justamente hacen las cosas con sus manos No es que sea un espacio de reventa, sino que es un espacio artesano Está buenísimo Van a estar todos ubicados sobre el Boulevard Versich Que es el que cruza, digamos, al Boulevard Dorreo Y bueno, ahí van a estar dispuestos Y bueno, hay que sumarle a la propuesta, digamos, los diferentes puestos institucionales del municipio Bueno, va a estar la gente de ambiente con juegos, con espacios de concientización Va a estar la gente de cultura que va a tener una sala de arte ahí con algunos artistas en vivo Va a tener también una parte para algunas puestas en escena sobre el Boulevard Luego vamos a tener a la gente de educación y conciencia vial que también tienen juegos Y concientizan sobre todos estos aspectos que son sumamente importantes Y bueno, estamos nosotros los de turismo con una carpa que, bueno, por un lado vamos a estar haciendo juegos todo el día Con sorteos, etcétera Ah, muy bueno Y enfrente, sobre el Boulevard, enfrente de nuestra carpa vamos a tener un espacio para hacer diferentes experiencias sensoriales De gustaciones, clases de mosaiquismo, de cómo armar un humos de lombriz Cómo, bueno, no sé De todo Una clase de cocina de una emprendedora que hace dulce Entonces, la idea es que, bueno, la gente, además de pasear, tenga el momento, digamos, para tener una experiencia única Y conocer cosas nuevas de las que hacemos nosotros en Guaymallana Muy bueno ¿Qué colectividades están, por ejemplo? ¿Qué colectividades no están? No, no, no Porque es complejo, tengo que mencionar más de 50, pero, no sé, España Algunas que te han asomado mucho la atención, por ahí que estaban muy lejano a la cultura de ustedes y dijeron, mirá que copado que vengan Claro, alguna nueva que se ha sumado Sí Armenia, por ejemplo Armenia Los conocí en Buenos Aires este fin de semana en la Feria de Turismo Y Armenia se va a sumar, una colectividad que estuvo presente hace más de 12 años Él me decía, hace 12 años participaron, estuvieron solo con gastronomía Ya estamos preparando todo para que se presenten Es más, estamos coordinando porque tienen que venir el equipo de Buenos Aires Van a venir artistas de Armenia para venir a presentarse acá en el escenario Interesante Sí, todo muy nuevo Y lo lindo es que no son personas que dicen, bueno, sí, mi bisabuelo era de Armenia y tal No son personas de familias muy tradicionales, ¿no? Claro, que mantienen viva la cultura Eso está buenísimo Sí, y lo loco es que nos pasa con esas culturas, viste, un poco más cerradas, más chiquitas Que son colectividades las más raras acá en Mendoza, ¿no? ¿Cuáles? Como Armenia, por ejemplo, no sé, los sirios Ajá Que se empiezan a preguntar los apellidos y es gracioso Se preguntan los apellidos entre ellos y dicen, vos, yo conozco a tu abuelo Sí, re Claro, qué chico, sí Y ahí empiezan a juntarse y empiezan a sumarse gente a la colectividad también Que es lo que nos contaban ellos No solo les sirve a ellos para presentar la cultura Sino también a hacer que la gente se sume y empiece a entender sus raíces Que ninguno de nosotros la sabemos a detalle Pero de a poco, viste, uno va descifrando el apellido Y va sumándose a esa colectividad para ser parte También conocer un poco de su cultura Y en próximos eventos y en próximas actividades También empezar a ser un difusor para que más gente la conozca Es que con todas las corrientes migratorias que hemos tenido acá en Argentina Nosotros somos como un mosaico, como una especie de rompecabezas, ¿no? Muchos españoles también Pero piezas que fueron completando a poco Y forman parte de nuestra identidad como país Como argentino, como sociedad Es muy interesante conocerlo Y nuestros apellidos Que son una mezcla de apellidos Porque llegaban acá, decían el apellido Y muchas veces lo escribían Lo que entendían Hay muchos que son José Justo lo hablamos con los armenios Que son José de apellido Y en realidad el nombre era José Pero ellos entendían José Y les ponían lo que entendían Lo fueron cambiando Pero así van descifrando Y van encontrando sus familiares Abuelos, gente conocida Y también aprendiendo un poco ¿Qué es lo más importante? Dejar de lado solo la gastronomía Que es lo que estamos apostando nosotros Y apostar por la cultura real Tal cual Que está muy bueno Pero no nos olvidemos de la gastronomía Te pido por favor Que es muy importante Te lo pido yo Los puestos italianos tengan cuidado Porque voy a atacar Las pastas O sea, vayan haciendo la lasaña con tiempo No, las pastas mi debilidad Y estaban Hay puestos de la India también Tenemos puestos de la India Muy relleno Con el curry ahí bien sazonado Espectacular Muchos puestos realmente Francia, Italia, España En diversas colectividades Porque cada una es muy diferente Una paella Las regiones Estamos para todo, claro Estamos No me va a alcanzar la vida Para probar todo Las horas Voy a tener que ir los tres días A probar tres platos distintos Claro, dividiste Claro Chicos, por ejemplo Si hay gente Alguna comunidad o colectividad En este momento Que no han participado Quizás, no sé Los rusos, por ejemplo Desconozco Y quieran sumarse Este año quizás Ya cerró el cupo Que lo tengan en cuenta Para el año que viene ¿Cómo pueden acercarse? Exactamente Este año ya cerramos Porque estamos a dos días del evento Pero para que se acerquen igualmente A la municipalidad En cualquiera de sus delegaciones O directamente a desarrollo económico Que avisen de que quieren participar Que son parte de una colectividad Y los van a dirigir con nosotros Con el equipo de turismo Para que de alguna manera Los asociemos Los ordenemos Porque muchas veces Hay que ordenarlos un poco Y ordenemos también Que van a pasar hermoso Los puestos Hay que hacer fin Chicos, muchísimas gracias Gracias por venir Con todos los éxitos Un placer Los esperamos Y al habito le vamos a proponer Está bueno contactar a la gente De las colectividades Y que vengan a cocinar con vos Y que vengan a cocinar con vos Gracias por ver el video Gracias por ver el video